Incestuoso, Lucía Rivera lanza un poderoso mensaje que derriba a Cayetano Rivera. En los últimos tiempos, Cayetano Rivera se transformó en el personaje más buscado por la prensa, ya que su distanciamiento de Eva González causó un gran revuelo entre los medios. Sin embargo, a pesar de los muchos rumores que existen sobre el presente sentimental del torero, Lucía Rivera dejó al descubierto que estará incondicionalmente para su padre. Si bien durante mucho tiempo se logró saber que, entre la hija de Blanca Romero y el hermano de Fran Rivera existía una mala relación, en los últimos tiempos trascendió que el vínculo entre padre e hija está mejor que nunca. Al parecer, la joven de 24 años se convirtió en su mejor apoyo en medio de la crisis matrimonial con Eva González. Yo apoyaré a mi padre siempre porque es mi padre. Haga lo que haga lo voy a apoyar. Con estas palabras, Lucía Rivera demostró que no tiene miedo al que dirán y siempre será fiel a sus sentimientos. De hecho, en las últimas horas, la hija de Blanca Romero decidió compartir con sus 168.000 seguidores de Instagram una reflexión que sorprende a más de uno, en especial a Cayetano Rivera, quien jamás se imaginó la madurez de su heredera a su corta edad. Nada es lo que parece, es la manera en que Lucía Rivera decide firmar su texto, en donde habla fuerte y claro sobre el éxito y la manera en que se educó a la sociedad para luchar por los sueños. Me miré al espejo, me observé atentamente y descubrí la mejor de las preguntas para hacerme. ¿Tú eres exitosa o estás intentando ser lo que te han dicho para conseguirlo? Somos marionetas en busca de algo que no sabemos si realmente queremos. Trabajos en sueño, sueldos altísimos, muchos hijos, matrimonios felices. Nos convertimos en las frustraciones de una sociedad basada en el miedo al fracaso, y eso es lo que más fracasados nos hace. De esta manera, la hija del torero expuso su lado más vulnerable y sincero, pues logró expresar lo que muchos no se atreven a decir sobre cómo actuar en la vida, sobre los fallos y los aciertos. Así, Lucía Rivera reconoce que, luchamos por sueños que casi nunca son nuestros. ¿Acaso ese es el éxito? Por eso, nacemos y rápidamente nos dan manuales de cómo vivir, de cómo ser triunfadores. Manuales que nos recuerdan constantemente fallos y aciertos, como un examen en el que buscamos constantemente la aprobación de nuestros mayores, aunque en el fondo queramos escapar. Cayetano Rivera y Lucía Rivera durante años mantuvieron una relación distante. No obstante, en 2017 decidieron dejar las diferencias en el pasado y comenzar a entablar un vínculo más cercano. De hecho, es muy frecuente apreciar los gratos momentos que comparten en las redes sociales de la hija de Blanca Romero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!